Opiniones encontradas ha generado el cortometraje Hermano Narco, presentado por la Iglesia Católica Mexicana, a través del cual invita a perdonar las acciones violentas de los narcotraficantes y a la conversión de estas personas. El film cuenta la historia de Miri, una joven de 13 años, con quien su hermana menor tiene un cambio de vida inesperado, luego de que un narcotraficante asesina a su padre. Al final del corto, la joven abraza al asesino de sus padres en señal del perdón. No obstante, a que sus familiares le han dicho que lo debe odiar y vengarse con la muerte de sus hijos cuando crezcan. El cortometraje fue presentado después de una misa dominical que presidió el cardenal Norberto Rivera Carrera en la Catedral de la Ciudad de México. Esta producción de Centro Católico Multimedia tiene como finalidad exhortar a los delincuentes a la conversión y a reparar en la medida de lo posible los daños causados a la sociedad, señal en un comunicado. Hermano Narco fue realizado por un grupo de jóvenes creativos bajo la dirección técnica de Jorge Segovia y la producción del director del Centro Católico Multimedia, sacerdote Paulino Sergio Omar Sotelo Aguilar. Según sus realizadores, el cortometraje logra expresar la violencia generada por conflictos ilegales, resaltando en ello la importancia del perdón. Avances del corte fueron difundidos por la televisión mexicana y pueden verse en YouTube. México enfrenta una ola de violencia principalmente a causa de la guerra, que libran bandas del narcotráfico por el control territorial y de actividades ilícitas, que en los últimos seis años han dejado unos 70 mil muertos, de acuerdo a estadísticas del gobierno. Organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad atribuyen parte del incremento de los asesinatos de los últimos años a la guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno del presidente Felipe Calderón. Notivisión, Irma Ribón